Seguimos teniendo a Ernesto Huitrón, que es el periodista mexicano. Ernesto, viste que Ventura dice que se viene la tercera temporada de la biopic de Luis Miguel. ¿Qué información tenés al respecto? Oye, fíjate que sí, al final recordemos, hay un punto ahí que se firmó, y sobre todo lo firmó Toño Mauri, recordarás Luis. Toño Mauri, que es gran amigo de Luis Miguel, que la firmó con, en este caso, con otro de los amigos, que es productor. Y al final sí ha habido ese rumor, además Diego Boneta, recordemos que también tiene un contrato de convidencialidad. Después de que terminó de hacer esta serie, no ha querido tocar un punto, y sobre todo en la última temporada, un punto respecto a lo que va a pasar, cómo le fue, qué le dijo Luis Miguel. Entonces, sí hay como este halo de que podría hacerse la tercera y ahorita que lo confirman, no es nada alocado, porque además está dándose cuenta Luis Miguel que está vendiendo, que eso es con lo importante, ¿no? Al final su nombre sigue vendiendo, prueba de ello, son las más de 60 fechas, y que también en la mañana, recordarán que anunció el próximo año una gira completamente repleta. Ahora, mi pregunta aquí, y la de mucha gente en México es, ¿su voz aguantará? O sea, ¿aguantará su voz? ¿Aguantará esto? Porque esta gira es más grande que incluso la de Rolling Stones. Pero por favor, Ernesto, hay muy poca gente que tiene la voz que tiene Luis Miguel. ¿Puedo hacer una pregunta, Ernesto, a quien respeto, colega y un profesional de primera? ¿Cuántos años hace que Luis Miguel no graba un tema musical? ¿Cuántos años? Debe de tener por lo menos una década la Luis. Luis Miguel no ha... Lo que también ha habido de críticas en México y que mucha gente, y seguramente los fans nos harán pedazos, es Luis Miguel no presenta nada nuevo. El único, la única innovación que tenemos ahí es el tema de Michael Jackson, que es un dueto que obviamente nunca estuvieron físicamente en el show que está presentando en Argentina. Pero Ernesto, te hago una pregunta. Pero no hay nada. Ernesto, cuando vas al recital, ¿no querés que cante cuando calienta el sol? Cuando calienta el sol. La chica de bikini azul, digamos. Incondicional. ¿Qué vemos los clásicos? Claro, pero dentro de los clásicos también hay más gente que tiene que tener algo nuevo, ¿no? Juan Gabriel incluso sacaba un tema o dos y se retiraba varios años. Por ahí alguna novedad debería tener. Pero espera, Ernesto, porque llega información de último momento. Ay, me muero. Sí, prepárense, ¿eh? Muy bien. A ver, Roberto Casorla, nuestro abogado, tiene información. A ver, dale a Roberto. Haciendo Ernesto dice, yo no sé si aguantaría su voz. Yo lo que no sé es si aguantaría esta denuncia que me acaban de informar, se acaba de comunicar el doctor Ezequiel Funes, que es un abogado muy conocido en La Plata, que por razones obvias todavía no quiere dar el nombre y el apellido de su clienta. Seguramente mañana va a ser primicia en este programa. ¿Qué? ¿Iniciarán denuncia por...? ¿Iniciarán o iniciarían? Iniciarán. Iniciarán. Me lo acabas de contar. Lo van a hacer. Iniciarán una denuncia por estafa a Luis Miguel y a la productora. Pero, a ver, esta información la tenés corroborada, perdóname que te pregunte, pero... Tengo un colega que me está escribiendo en este momento y que me dice que en el día de mañana se va a sortear el juzgado y la fiscalía que va a intervenir para evaluar el eventual accionar de Luis Miguel en función de todo lo que la propia persona, la consumidora, asume que se trata de una persona doble, de un doble y no del propio... Es un derecho colectivo, ¿no? Porque me imagino indirectamente van a estar englobados todos los que fueron a ver ese recital en caso de que se pruebe que no era algo. ¿Lo denunciarían a Luis Miguel de que defraude? De fraude, efectivamente. Yo estoy diciendo, estoy transmitiendo un informe... ¿Qué pasa la idea vos cuando mostraste ahí esa planilla? O sea, la verdad, le diste la idea a gente que... O sea, yo entiendo que están... No, pero no termina en mí, es como... Que están angustiados, preocupados, pero pará, la pregunta es, ¿la pasaron bien en el show, sea Luis Miguel o no? ¿Vos, Paula, fuiste a verlo? No, no, y no pienso ir porque no me interesa a Luis Miguel de mí. Porque hay gente que fue, estuvo en la primera fila y desconfía de que fuera Luis Miguel. No, no, chicos, pero... ¿La pasó bien o no la pasó bien? Que tenga pruebas. No, yo no la viste, pero no me interesa. Mejor esta mujer que tenga pruebas, porque si no tiene pruebas, ¿sabés cómo se le puede ver en contra todo esto? No, no, pero no puedo entender. A ver cómo están de vuelta los números. Solamente se puede investigar, efectivamente. Los números de la... Solamente se puede investigar. Sí, pero hay otras cosas más importantes para investigar. Un fraude. Esa es una de él en vivo, chicos, jodió. Hay que ver si espera la denuncia. Lo primero, cualquier persona puede iniciar si se cree con derecho, está legitimada. Y alguna prueba tiene en su poder, después quedará en la órbita judicial, si archivan la denuncia o le dan curso. ¿Puedo poner una cara de gesto para esta situación? ¿O un gesto de cara? Por supuesto. A ver. ¿Qué cara que es? No. Ay, 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 ay. Mirá que te van a llamar, Ventura, porque si hay un juicio contra Luis Miguel te van a llamar para que muestres las pruebas. No, pará, lo van a tener que citar a él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver ese? ¿Qué tiene que ver? Jorge, en esto. A partir de mañana te cuento. ¡Opa! Ay, Dios mío. Pero bueno, claro, hasta mañana no se puede, no se puede nada. Pero ves que cantor la leí de la gente y ahora... Sí, sí. Quiero ver cómo está... Desde que amanecí está el tema. Quiero ver cómo está la encuesta con nuestra audiencia. A ver, hemos preguntado si es o no es Luis Miguel. Vamos ganando todavía. Este, a ver, bueno, nada, estamos mitad y mitad. Es el cantante, sí. ¿Mitad y mitad? La gente dice que es. La gente dice que es. Por nada, ¿eh? En 5.400, un milímetro. Quiero decir una cosa. Quiero decir una cosa, porque se termina el programa y no quiero dejarlo afuera. Yo mañana estoy de acuerdo a lo que dijo el señor Jorge Ríaz. Le estoy citado a una audiencia de mediación a las 12 del mediodía por Zoom. Y dale, compañía. Les quiero decir una cosa. No estoy citado. No me mandaste la carta documento. Mándamela, te doy la dirección. Mañana. Estamos con Luis Miguel. Ahora ya no. Pero, Dios mío. Manda un doble, Luis. Manda un doble. Qué barbaridad. Manda un doble, tal cual. Comenta, Luis. Quiero preguntarle a Ernesto Buitrón, nuestro periodista amigo mexicano. ¿Qué opinas, Ernesto, acerca de esta posibilidad de denuncia contra Luis Miguel por fraude? A ver, por favor. Pues es que sería un engaño, imagínate, o sea, de hacerse y de proceder. Me parece que ya la autoridad de entrar sí habrá que tener más respuestas. Pero yo creo que también los fans no se merecen eso. Las fans que han estado haciendo filas, que abarrotaron, que están durmiendo afuera del faena, no se merecerían una que fuera un doble y dos que estuvieron escuchando playback, fuera quien fuera. Entonces, si es así, qué triste, porque un artista así no podría exponerse. Pero, Ernesto, para vos, para vos, eso no es. Es el verdadero Luis Miguel el que se presenta acá en el estadio. A mí me deja el halo de duda. Yo me inclinaría. ¿Tenés dudas? ¿En serio, Ernesto? Bueno, no, no, no. Impresionante. Póngale a la encuesta, que después me dicen a mí abajo, ¿eh? Pero una duda no es lo mismo. A ver, Paulita. Claro, que vos dudes, después de todas las cosas que te cuentan desde Argentina y qué sé yo, es lógico para un periodista mexicano. Pero digo, no estás diciendo no es. No te juzgo a ver. Bueno, pero acá mismo, Paula. Estoy dudando, estoy dudando por lo que he visto. No lo he visto en vivo, lo tendría que ver aquí en México cuando regrese. Tienes que tomarte un avión y venir a verlo. Claro, pero por lo que yo alcanzo a ver, sí se me hace muy raro, sobre todo un Luis Miguel. Inteligencia artificial, dale. Les voy a dar un punto y el punto que quiero ver, y va a coincidir conmigo Ventura. Cuando Luis Miguel hizo la gira del 2018, se paró en Argentina, se paró en Miami, se paró en México, se paró en Perú, y por lo menos salía a saludar, y daba la cara a todas las fans que estaban afuera esperándolo. Ahí están los videos, ustedes lo tuvieron en Buenos Aires, se paró un par de ocasiones, y ahora es imposible que en su mejor momento, con su mejor imagen, con más fechas, no sea ni siquiera para salir a saludar. Ahí también tengamos un punto en claro. Bueno, pero por ahí Ernesto también quiere sumar al misterio, al enigma que sobrevuela su imagen. ¿Qué pasa, Matías? Mira, aquí estuvimos en el Faena, y en el Faena, vos nombrabas a las fanáticas, Ernesto, te voy a contar curiosidades de esas fanáticas que estuvieron esperando Luis Miguel. Contrataron un colectivo, una limusina para asistir a uno de los 10 shows. Después, varias fanáticas se reunieron el día sábado y contrataron mariachis. Todo para ver un impostor. Para darle un agradecimiento a la figura de Luis Miguel. ¿Qué pasó? Nunca abrió la ventana Luis Miguel. Es decir, él no saluda a sus fans, y es también un poco esta mística que genera, a él. ¿Se entiende? Y hoy, los efectos del daño colateral que hizo Luis Ventura, con la fanática de Luis Miguel, provocaron que no había nadie esperando a Luis Miguel. No. Porque la gente ya empieza a dudar, empieza a comparar la teoría de Ventura, y no hay nadie esperando al astro. La teoría de Ventura, mirá cómo la llaman. El operativo LM, teoría de Ventura. No hay nadie esperándolo ahora, por las palabras de Ventura. La gente empieza a dudar. Se metió un pichito de la duda. Pero no te hará una demanda Luis Miguel, ¿no? ¡Oh! Ojalá. Ojalá. ¿Por qué? ¿En qué te sumaría que te haga una demanda Luis Miguel? Que va a perder la demanda y después le hago daños y perjuicios yo. ¡Oh! Ah, bueno, afiladísima. ¿De qué? ¿De dónde la puesta? Ernesto, está confirmado. Por lo menos lo va a poder ver cara a cara, ¿no? Los 20 shows en el estrés. No lo va a poder mirar. Mírame a los ojos, le voy a decir. En la Arena Ciudad de México. La Arena Ciudad de México es donde va a estar Luis Miguel, que es una... No es en el Azteca, es en la arena. Esta arena ahí está agurando el 2012. Pero están confirmadísimos todos. Están a reventar. En México he encontrado boletos incluso por cerca de unos 30 mil dólares. Imagínense qué locura. De reventa. De reventa hasta adelante. Tan loc. Ahora es un tema, porque ahora la gente compra los boletos y al ver que es Luis Miguel, pues los vende 2000% más caros. Me parece un exceso. Pero sí hay mucha expectativa por cómo llegue Luis Miguel. Ahora les voy a decir algo. Yo en el 2012 pesqué a Luis Miguel en el helipuerto de la Arena Ciudad de México, que lo tengo en mi canal de YouTube. Este año no hay forma de que en la gira que venga, entre por otro lado que sea un helipuerto con un helicóptero. Y hay mucha tecnología, hay drones. Ese lugar es impresionante. Entonces, ahí yo creo que confirmaremos cuando deje la Argentina y venga México si realmente es el Luis Miguel verdadero. Porque lo que dijo Ventura también es importante. Pero las redes no mienten. Hay mucha gente que está subiendo y agarrando su celular. Ahora hay mucha gente que está en el faena hospedada. Es imposible que ni siquiera un fan que esté de visita en Argentina no haya podido captar una imagen de Luis Miguel. Por más escondido que esté, está saliendo, está cantando, va a comer. O sea, no está el tipo encerrado en una celda, ¿saben? Entonces, hay que tener esos datos aquí, porque entonces alguien no quiere que Luis Miguel se deje ver como antes. Y es muy curioso cuando está en su mejor momento, cuando está teniendo el regreso más impresionante de la historia en español hasta el momento.